Hoy, en el marco de nuestra campaña Peruanos Camiseta, nos acompaña Daniela Guerinoni, quien fue una de las ocho seleccionadas por realizar una iniciativa que fomenta el bien común en estos momentos tan complicados de pandemia. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, gracias. ¿Qué tal? Bueno, en el marco de nuestra campaña Peruanos Camiseta, 4.197 personas fueron nominadas por diversas personas que consideraban a estas personas como peruanos camiseta, ya sea por el valor de respeto, solidaridad o responsabilidad. Daniela es una de ellas y nos va a contar un poco acerca de su iniciativa que comenzó en estos momentos de pandemia. Bueno, en realidad todo comenzó porque, hablando con mi hermana, pensamos qué difícil se podía hacer ayudar a tanta gente, ¿no? Que está muriendo de ambiente ahorita y que realmente por más grande esfuerzo que pudiéramos hacer, entre las dos iba a ser muy difícil poder lograr algo que realmente genere un cambio. Pero dijimos, o empezamos por un y dos y empezamos a realmente tener lo que sea la intención de lograr algo y se dio lo de los almuerzos, ¿no? Diarios. Mi plan era hacer 30 diarios, por, bueno, lo que empezó en la cuarentena, que era dos semanas, que desde ahí definitivamente se prolongó dos a más. Y dije, de lunes a sábado, hacemos 30, 35 menús, cocinando todos los días, y de la nada comenzó la gente a ver, porque lo comencé a colgar por Instagram, y todo el mundo comenzó a escribir, yo quiero ayudar, yo quiero aportar, mandar insumos, comida de perro, todo lo que una colación podría necesitar. Y la gente se fue sumando, y realmente que sí logramos tener cierta cantidad de insumos para poder, por lo menos, no alimentar a todos, pero sí focalizarnos en este asentamiento en el que sí logramos al menos alimentar a gran parte del lugar, ¿no? Entonces comenzaste con menús, almuerzos para 30 personas, ¿y a cuál es el asentamiento humano al que los estás llevando? El asentamiento humano Hijos de Miyashiro, en Chorrillos. Perfecto. ¿Y cómo es que llegaste a este lugar? Al comienzo, empecé repartiendo en los paramédicos, una asociación de paramédicos que repartía a zonas vulnerables, y de ahí comencé a investigar un poco más, porque sentía que no llegaba a zonas realmente afectadas, y comencé a tantear, llegué al banco de alimentos, y en el banco de alimentos me dieron el dato, que era de la asociación del asentamiento, donde realmente sí estaba muriendo de hambre, literalmente, y ahí comencé a dar y dije, acá es donde me voy a quedar, y ahí terminé repartiendo hasta el día de hoy, recibo donaciones, alimento para perros, alimentos envasados, todo, y ahí es donde estamos ahorita ayudando hasta cuando se pueda, ¿no? Claro, y estas donaciones que cuentas, tú las comenzaste a compartir por Instagram, y diferentes personas se fueron sumando, para donar alimentos, comida para perros, dices, ¿qué más cosas? ¿Y cómo fue esta conexión con otras personas? Al comienzo, yo aportaba, yo y mi hermana, de ahí mi hermano comenzó a contarle a sus amigas, sus amigas comenzaron a sumarse, mis amigas comenzaron a ver, yo me sumo, mis amigas del colegio, de la universidad, gente X también me escribía, que quería apoyar, veían a los perros también, que la gente animalista quiso aportar, para poder, estas familias tenían 8, 10 perros, 1.000 gatos, también para estos perros afectados, estos gatos afectados del marido, mascarillas, también me donó una persona para poder apoyarlos, agua, una mía fue su santo y pidió donaciones para esta gente, y también le damos todo lo que se pueda. Se fue expandiendo esta solidaridad, digamos. Sí, necesitan pantalones, polos, juguetes, ahorita todo se necesita, todo suma, ¿no? Entonces todo sirve, yo recibo todo y lo repartimos. Y aparte de tú y tu hermana, ¿quiénes más están involucrados en esta iniciativa? Ahorita todos. En realidad, toda la gente se fue sumando, y apenas pueden mandar ropa, juguetes, de ellos mismos me mandan, tengo amigas del colegio que siempre me donan comida para perros, porque hay gente que tiene más sensibilidad con los animales, pero en verdad, de todas las personas que me han apoyado, siempre están pendientes, que se necesita para poder seguir apoyando. ¿Y cómo es que lo comenzaste a desarrollar? Porque me imagino que dentro de la cuarentena para ti también era complicado. Entonces, ¿dónde es que cocinabas? ¿Cómo lo llegabas a trasladar hasta allá? Desde que cambié de asentamiento a este último en el que estamos ayudando, apoyando ahorita, siempre me contacté con Jenny, que es la encargada, y con un poco de ayuda económica también, le pagamos la movilidad para que venga todos los días a recoger a las 12 y media, ya sea donaciones, lo que sea, y la comida que se le donaba, 35 menús diarios, ¿no? ¿Y actualmente cuántos menús han logrado llevar al asentamiento? Hoy por hoy ya no sigo cocinando, hasta hace dos semanas que ya empecé a trabajar, lo mío, no pude seguir cocinando, pero sí hicimos más de dos meses, y hemos repartido como dos mil y pico, dos mil doscientos tantos menús en total, ¿no? Ya venía, o sea, si hubiera que hacer más, sí, pero ya las manos no me daban para hacer más menús diarios. Me imagino. Y esta iniciativa, bueno, estás contando que ya comenzaste a trabajar y se te hace un poco más complicado, pero quisieras expandirla hasta a diferentes zonas luego de la pandemia, ¿es algo que estás pensando o no? Sí, me encantaría, de hecho, más que seguir con los menús diarios, ver la forma de que alguna manera las familias, que de repente tienen un poco más de apoyo, de ayuda, pueda sacrificarse un poco y poder ayudar a una familia vulnerable, ¿no? No sé, todavía es un proyecto, un plan que tengo, pero sí quisiera que sea algo más sostenible, porque realmente yo puedo hacer cien menús diarios y la gente mañana va a tener hambre de nuevo. Entonces, quisiera poder ver alguna forma de que sea una ayuda constante. Bueno, Daniela, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por esta iniciativa también donde has podido ayudar a mucha gente. Como mencioné al comienzo, esta entrevista se ve en el marco de la campaña Peruanos Camiseta, que trabaja RPP, de todos los nominados, RPP seleccionó ocho, la semana pasada pudimos conversar con uno que se llama Freddy, que es una persona que vive en Lambayeque, que hizo una cápsula para ayudar al personal sanitario. Y bueno, hoy día estamos con Daniela y a lo largo de las siguientes semanas vamos a ir compartiendo más historias de personas que a pesar de la dificultad han decidido ayudar a los demás por un bien común. Muchas gracias nuevamente, Daniela, y ya nos vemos en la siguiente entrevista. Yo soy Francesca Rafa. Gracias, muchas gracias, Francesca. Te agradezco. Se pone la camiseta de esta campaña Alicoro y RPP. ¡Peroanos Camiseta!